Hola, estamos jugando estado de decadencia y pues nada, tenemos una misión La misión era ¿Qué dice? Busca un lugar que tenga medicina Vamos a tomar balitas Machete, vamos a dejar esta Como tengo los viejos de mi papá, y estoy seguro que algunas personas aquí han trabajado en una farmáutica Pero si tuvieramos material de referencia, podríamos hacer un montón de trabajo Bueno, ya que ya no tenemos el internet, estoy pensando que debemos empezar a asesorar una biblioteca de referencia Libros sobre jardín, ingeniería electrónica, carbón, cualquier cosa que podamos tener nuestras manos Tenemos que empezar en algún lugar, ¿cierto? ¿Por qué le ponen seguro? Cabrón, ¿quién es este güey? ¿Dónde está mi amiguita maya? Quiero que maya Turno de guardia de vigilancia ¿Cómo se va? ¡Vamos! Ahí está, papá Ven a mi mamita Estoy yo contra el mundo Tenemos que cuidar los carros, porque aunque los podemos matar zombies fácilmente arrollándolos Este, los carros también se van desgastando Y una vez que se van desgastando, pues, no, pues, no sé Tal vez me equivoco, o tal vez no, pero no he visto un mecánico aquí Que diga, oh, yo sé reparar autos que estén chocados hasta la verga Creo que puedo obtener una vista decente de arriba Entonces tenemos que cuidar los autos, porque no hay muchos Y una vez que se madrean, se madrearon para siempre Aquí venga Ahora hay que vigilar ¿Un huyador? ¿Qué? No, pues mejor que se venga con nosotros. Hay que verlo todo, hay que verlo todo. Aunque la verdad no entiendo por qué tenemos que hacer esto, si ya tenemos un mapa. Aquí tenemos el mapa, que nos dice lo que hay. Bueno, excepto esta casa, aunque aquí no la he visto. Esta casa es por aquí. Ok. Tenemos que ir para acá, pero... La casa, recursos, casa. Una casa que está habitada, ¿no? No importa. Una plaga. Hay que evitar los lugares que dicen plaga. Sí, parece una buena idea. ¡Bájate! ¿Con cuál se bajaba? ¿Dónde está mi amiguita? Creo que cuando va a hacer una misión, tus amiguitos se regresan a la casa. Me hagas un favorito y no te vayas como un maldito. Lo que Alan está tratando de decir es que las autos hacen ruido. Zedes le gustan ruido. Además, no están exactamente en las árboles, y solo tenemos que tener mucho combustible para seguir corriendo. Así que tenemos que tener cuidado cuando usamos. Lo bueno de los homies es que son lentos. Solo tienes que pasar al lado de ellos. Muy bien. Vamos a poner manos a la obra. ¿Por qué no entramos por atrás? No sé si es para mí, vamos a entrar por atrás. ¡Oh, no puede ser! Se le acabó la pila a mi control. Vamos, agarra un poquito. Listo. Este machetote está bueno, ¿eh? ¡Órale! Judiciales a la vista. Tien, 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 tien. Vamos a buscar rápido. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Genial, no he encontrado nada. ¡Qué hay aquí! ¿Qué hay aquí? Hay aquí, no puedes ir a ver. ¡No os hará, no becas! ¡Haté! 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 No, cabrón, 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 ¿qué está pasando? Nos hubiéramos esperado al día Vamos, hay que seguir saquiendo A ver, déjenme en paz, pues Ay, güey, es un chilo de desmadre No veo ni a qué le estoy pegando Solo miro ojo rojo por todos lados Ok, creo que ya es suficiente Hay que dejar de disparar Esta arma hace mucho ruido Voy a apagar esto Esa es la recluta A este puto No Este zombie atraviesa las paredes Vale Ay, mejor no Ya, tenemos un chilo de desmadre Vámonos Deja poco sus tablitas Porque lo están borbandeando Vale, si qué quieres, puto Vamos por aquí Vamos Digo que nos veíamos Y no me quise querer venir Vamos Ay, el machete ya se está debilitando Ay, güey, allí hay una horda Y si la alertamos Unos balacillos Porque se pongo interesante esto, ¿no? ¿O qué? Bueno, entonces ya nos vieron unos zombies ¿Por qué me esperan? Si ya saben dónde está la casa, culeros No, no es por aquí, entonces Ya se rompió el machete No, no es por aquí ¿Dónde está la... Ah, negra, pues vete Vamos a ir protegiendo aquí a Alan con el carro No te preocupes, Alan Yo te protejo Yo te ayudo, Alan ¡Vámonos! Bueno, vamos a ver si podemos trepar por aquí Es 4x4 este big ¡Vámonos, vámonos! Gracias por el viaje Vamos a llevarlo de aquí Vamos a dejar nuestras mochilas Bien, lo hemos hecho bien, amigos Hemos traído muchas mercancías ¡Estos No te preocupes No te preocupes No te preocupes Sin medicación, tu amigo necesita antibióticos, necesito medicina, así que te llevaste a un lugar en el que encontraras bolsas. Así que, me usaste. No... Pendeja. Voy a depositarlo. Ahí está en mi sitio. Es típico. Ahí está, vámonos. ¿Qué me voy a hacer ahora? Muy amistoso. Voy con estos cabrones. Ya no más haremos esos amiguitos y ya nos vamos a la casa, ¿ok? Acabamos, 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 acabamos. Tengo que prender las luces, pues. No supongo que has decidido si podemos acompañarte o no. ¿Qué? Hola. Deberías unirte a nosotros. Deberías unirte a tu base. Cuidado. Cuidado. Yo te ayudo. Y acá pongo. Acabamos estas madres por sí. Y si los zombies se acercan. No manches para atrás. No manches para atrás. Están atacando a los zombies. No sé si se murió este que alguien se murió o qué pedo. ¡Cállate, güey! Creo que alguien se murió. De sus amigos se murió y dejó la mochila. ¿Ya? ¿Nos vamos o qué pedo? ¡Qué pendejo! Gen encabronado. Vámonos. ¡Órale, la Filomena! Mira, ahí está el Glen de Walking Dead. Vámonos todos, vengan. Afortunadamente traje un carrito de cuatro puertas. Súmose. Las dos puertas. No ocupaban carros. Estaban aquí cerquititas. No pueden haber ido caminándolo así. Aquí estamos. Bien, eso es lo que necesitamos. Vamos a buscar otros medicinas Bien Son unos dos que agarraste, es José Bailarina Este güey es una bailarina Agacharse cansa Uy este güey Bueno y parece que no es un malo como parece Vamos a ver Creo que aquí voy a tener que construir Otras camas No, las camas lejos Pero no tengo No tengo como se llama Recursos ¿Me llegas a hablar de aquí? Voy a conseguir un poco de recursos Debo hacer en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video